Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Comiendo Mundos. El día de hoy les voy a dar razones de por qué amo a esta hermosa trilogía. Cuando hablamos de esta trilogía hay que hablar precisamente de lo más importante y lo más característico que tiene y es de su hermoso estilo de escritura. Es muy genético como Tahereh Mafi, escribe sus libros de una forma tan poética. Las palabras y las escenas y los diálogos los envillece de una forma muy única. Y bueno, también otro estilo de escritura que tiene es de tachar oraciones o frases. Es como que si Juliet dice algo y se arrepiente o no tiene el valor de decirlo en voz alta y lo tacha. Y tú ves una gran tachachada en el libro, entonces es como que... ¿What? Aún lo puedo leer, aún lo puedo leer, pero no sé por qué lo tachas. Ahora cuando leo un libro siempre comparo el estilo de escritura con Shatter Me. En vez de decir del 1 al 5 es del 1 al Shatter Me. Y siempre como que me ayuda a saber qué tanto me gustó el libro porque de verdad que Shatter Me tiene un estilo de escritura... Oh, no, es demasiado bello. Muy, 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 muy bello. Lo que me gusta también es que hay personajes muy definidos y con backgrounds. O sea, con una historia detrás del por qué son así. Por ejemplo, en Shatter Me tenemos a Juliet, que es bastante desesperante en momentos. Bueno, casi siempre, pero Juliet. Pero la comprendemos de alguna forma por todo lo que ha pasado. También el villano Warner es una persona bastante interesante. Es muy genial conocer su historia y todo eso. Los personajes hasta las secundarias son interesantes. Algo que yo siempre digo es que siempre cuando quieran leer la trilogía de Shatter Me, tienen que leer las novelas. Por ejemplo, en Unite Me, que es un librito donde vienen dos novelas. Vienen Destroy Me, que es la perspectiva de Warner, y Fracture Me, de la perspectiva de Adam. Después de leer Shatter Me, tienes que leer Destroy Me, por Warner. Tienes que. O sea, no puedes entrar a Unravel Me sin haber leído Destroy Me. Es como ilegal hacer eso. O sea, tienes que leer Destroy Me para enamorarte completamente de Unravel Me, ¿ok? Después de Unravel Me vendría Fracture Me, que es la perspectiva de Adam. Pero, muchachos, Fracture Me te spoilea Ignite Me de alguna forma. Así que yo prefiero leerlo después de Ignite Me. Así que sería Shatter Me, Destroy Me de Obligado, Unravel Me, Ignite Me y Fracture Me. Es un consejo que les doy. En realidad la cronología no es así, pero sinceramente Fracture Me yo creo que debería ser el último. Porque si no te spoileas Ignite Me. Y la sorpresa. Y de todo. Hay otro punto que quiero tomar, y es de los poderes super awesome que hay en la trilogía Shatter Me. A mí me gusta muchísimo ver todos los superhéroes de DC Comics, de Marvel, obviamente X-Men y todas esas cosas. Y me encanta. O sea, todos los poderes. O sea, es como que la bruja escarlata. No, o sea, es super genial todo eso. Y en Shatter Me lo encuentras. O sea, hay personajes con poderes increíbles y tú dices, yo quiero tener ese poder. Y cuando se ponen trajes así super especiales y... no. O sea, de verdad es como que te imaginas todo un X-Men en el mundo de Shatter Me. Es genial. Lo que me gusta también de Shatter Me es que hay un feedback entre los personajes. En la trilogía, como ya dije, Juliette siempre está como que... Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, no, yo soy muy débil. Y aparece como que sus amigos, sus verdaderos amigos como Kenji. Y como que... Es como que... Brother, a ver, relájate. Tú eres super poderosa. Tienes que dejar de lloriquear, por favor. Entonces es como que hay un feedback enorme entre todos los personajes. Porque se ayudan y también se como que critican entre sí, pero hacen que reaccionen a la situación. Entonces es por eso que no me aburro leyendo a Juliette llorando. Porque sé que va a haber alguien que la va a carajear y le va a hacer entrar en razón. Algo muy importante de Shatter Me, de Unravel Me y de Ignite Me son las portadas, sin duda. Y no estoy diciendo que se le cumplan por las portadas. Hablo de que con las portadas hay mucha relación con la trama del libro. Pueden ver en Shatter Me, es como un ojo con neblina llorando a mares. Literalmente, porque hay una catarata saliendo de su ojo. En el Rattle Me, este ojo está congelado. O sea, las lágrimas se han llegado a congelar y están como cicatrizando o algo así. Y en Ignite Me podemos ver la primavera en su mayor extender. Y sí, chicos, las portadas tienen mucha relación con el libro. Ya se imaginarán, ¿no? Es como otoño, invierno y primavera en los sentimientos. Muy hardcore. Hay personas que dejan de leer la trilogía porque Juliet les estresa. Y ya les dije, hay momentos que Juliet les estresa. Pero, en mi opinión, Ignite Me es el mejor libro de los tres. Así que, o sea, vale la pena seguir con la trilogía si es que te decepcionó Shatter Me o algo así. Algo que me gusta muchísimo de los libros es que te hacen volar en la imaginación. Y con esa trilogía pasa. O sea, parece que estuvieras viendo una película con escenas y hasta te imaginas las fotografías de la película, los fotogramas y todo eso. No, deberías hacer películas de esto, eh. Y sin duda, después que leas la trilogía, te vas a quedar encariñado y marcado en tu cabeza el capítulo 62 de Unravel Me y el capítulo 55 de Ignite Me. Y son capítulos de, ah, no, tu corazón se estruja, se rompe, se vuelve a armar y luego se rompe de nuevo. Y bueno chicos, es por eso que amo a esta trilogía. Y hay como cuatro personas o cinco personas que me han dejado en los comentarios como que, ya leí Shatter Me, gracias a ti. Y me está encantando, muchísimas gracias por la recomendación. Y sí, de verdad, o sea, no les estoy hablando por hablar. Es una hermosa trilogía y deberían leerla. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de ponerle like al vídeo y comentar si quieren leer la trilogía, si ya le dieron el primero, si se mueren por leer los demás y así. Porque yo puedo fanboyar con ustedes. ¡Chao! Les guiño, les guiño, les guiño.